¿Qué pasa con Rusia? El reino unido no emitió comentarios al respecto, el hecho se produce en medio de informes sobre el uso de misiles británicos en Rusia y especulaciones sobre la presencia de tropas occidentales en Ucrania, lo que provocó críticas del Kremlin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques a gran escala con drones, como el reciente lanzamiento de 188 drones por parte de Rusia, solo son posibles porque el país elude las sanciones internacionales. Zelensky destacó que aunque las fuerzas ucranianas lograron derribar unos 80 drones y que más de 90 se perdieron, los ataques causaron daños a la infraestructura crítica, especialmente en la ciudad de Ternopil, donde se están realizando trabajos de reparación para restablecer el suministro eléctrico. Zelensky subrayó que cada uno de los drones rusos involucrados en el ataque contiene 85 componentes extranjeros, lo que demuestra cómo Rusia esquiva las sanciones impuestas. ...400 millones de personas en 100 países. ...mediator del conflicto, sabemos que hubo tensión entre... ...Ucrania lanzó misiles Atakams producidos por Estados Unidos, mientras Rusia en dos ataques recientes, según informó el Ministerio de Defensa ruso el martes. Los ataques ocurridos el 23 y el 25 de noviembre tuvieron como objetivo posiciones militares en la región de Kursk, lo que ha llevado a Rusia a preparar medidas de represalia. En el primer ataque, dos de los cinco misiles impactaron en un sistema de defensa aérea S-400, dañando su radar. En el segundo, ocho misiles se dirigieron al aeropuerto de Kursk, que también sirve como base aérea militar, hiriendo a dos soldados tras un impacto. Rusia aseguró que tiene la situación bajo control y adelantó que tomará medidas en respuesta. ...un ataque con cohetes en la ciudad de Sumy, al noreste de Ucrania, dejó al menos dos civiles muertos. Según ha informado el presidente Volodymyr Zelensky, el impacto ocurrido en un taller de servicio automotriz ha desencadenado una operación de rescate en la que se intenta localizar a otra persona que podría estar atrapada entre los escombros. El ataque, que se atribuye preliminarmente a un sistema de lanzacohetes múltiples, también causó daños en una vivienda y unas guarderías cercanas. Zelensky expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó la gravedad de los continuos bombardeos rusos en la región que han afectado tanto a civiles como a infraestructuras críticas en las últimas semanas. En Abdivka, una de las ciudades ucranianas tomadas por las fuerzas rusas en 2024, los residentes que permanecen intentan reconstruir sus vidas en medio de escombros y recuerdos dolorosos. La ciudad, que antes albergaba a más de 37.000 personas, quedó devastada por meses de intensos combates. Imágenes recientes muestran edificios destruidos y pertenencias abandonadas en departamentos totalmente rotos. A pesar de las pérdidas, algunos habitantes buscan formas de adaptarse. Rusia, que actualmente controla el 18% del territorio ucraniano, incluyendo gran parte del Donbass, Crimea y otras regiones estratégicas, ha iniciado ambiciosos planes de reconstrucción en las áreas bajo su dominio. El presidente Vladimir Putin señaló que la reconstrucción de viviendas es una prioridad, mientras que líderes instalados por Moscú, como Denis Pushlin en Donetsk, proyectan nuevos desarrollos urbanos en ciudades como Abdivka para los próximos años. Soldados del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania derribaron un dron ruso Orlán 10 en la región de Odessa, según lo ha informado la entidad vía Telegram. Este hecho se suma a los esfuerzos de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, que desde la noche anterior han interceptado un total de 76 drones empleados por Rusia en sus ataques. La región de Odessa ha sido blanco constante de ataques, dejando un saldo de al menos 11 heridos en un reciente ataque con misiles. La situación resalta la persistente amenaza aérea en Ucrania y la respuesta activa de sus fuerzas defensivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!